Pues nosotros en este mismo sentido lo que queremos saber es de qué concejalía depende directamente el servicio de la iluminación navideña, es decir, de qué concejalía parten esos dineros totales. Entonces, ¿qué dinero se destina dentro del convenio firmado con la UCAIC dentro del Pacto Avilés por el Comercio al alumbrado navideño y cuál es la encomienda directa de gestión que se hace ahí? Me imagino que serán 30.000, 20.000, 50.000 o 6.000, pero que estarán dirigidos a unas actuaciones concretas o bien en caso contrario supongo que se pedirá cuál es el diseño del alumbrado y a qué responde. Y me gustaría saber cuál es el coste total de la contratación destinado al alumbrado navideño en esta ciudad, tanto lo que se asume por parte del ayuntamiento como lo que finalmente se adjudica a la Unión de Comerciantes para que gestione, como lo que los comerciantes entiendo se justificará a través de la Unión de Comerciantes que les cobran, porque la Unión de Comerciantes, además de poner su dinero, cobra a los comerciantes que tienen alumbrado en esas propias calles. Entonces, ¿cuál es la partida total que tenemos de alumbrado navideño en este ayuntamiento? Gracias. Tiene la palabra la señora Ruiz para responder las dos interpelaciones. Sí, sobre todo centrándome en la parte de las zonas comerciales, que es en lo que estamos trabajando desde el servicio de turismo y de comercio. Pues este año los comercios no pondrán dinero, porque la iluminación de, como ya decía, de lo que es las zonas comerciales del centro lo asume el ayuntamiento desde este servicio. Y luego otra parte, que es la decoración navideña, ornamental de la Plaza España. Y luego, aparte, las actividades que hay en otros sitios de la ciudad, como son las meanas, que no es una iluminación propiamente dicha como ornamental, sino que hay más cuestiones, pues esa parte la asume festejos. Y el coste total de lo que es la iluminación en las zonas comerciales, pues está aproximadamente en sobre 60.000 euros, de los que el ayuntamiento este año asumiría la parte que normalmente vendría asumiendo los comerciantes. Y luego el resto se asume con el pacto por el comercio con la UCAI. Una parte se asume con esa subvención y otra la asume la UCAI. Tenemos que esperar también a la justificación de la subvención para poder concretaros mejor las cifras de cada parte. Señora Martínez. Señora Llamazares. Este año parece ser que esta parte, 60.000 euros, quiero entender que si lo asume el ayuntamiento, que es lo que no van a asumir los comerciantes, entiendo que años anteriores los comerciantes ponen hasta 60.000 euros. No sé si lo entendí bien. De todas formas, este año no tendremos la partida exacta que se destina al alumbrado navideño, pero sí que de ejercicios anteriores me imagino que habrá una cuantía total, que será la que destine la unión de comerciantes, que no me han dicho cuál es. Quiero decir, si a nosotros nos dicen cuánto cuesta el alumbrado navideño en Avilés, lo pague quien lo pague, cuánto nos cuesta esto. Y luego, me gustaría hacer referencia a que desde hace años, en la firma de este convenio del Pacto de Avilés por el Comercio con la Unión de Comerciantes, desde la Secretaría de este ayuntamiento se han venido sucediendo los reparos que se ponen todos los años, porque desde la Secretaría se considera que esa gestión el ayuntamiento no se la puede encomendar a la Unión de Comerciantes. Me gustaría saber, porque además, como se sigue repitiendo en el tiempo, cuál es la argumentación que tenemos de este ayuntamiento para seguir insistiendo en que ese reparo no lo tenemos en cuenta. Gracias.